He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le damos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! Good morning, honey Ay, güey, vamos a llamar Good morning Dándome de despeinadón y traigo Honey, tuve mi papá Es mía Es vain Honey, es hoy Son las 10 de la mañana y no he dormido nada Es hoy, 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 es hoy. Hoy es el día en que nos vamos a ir para el rancho Yes, guys, el vuelo sale a las 11 y media, nos tenemos que ir desde aquí a las 8 y media, yo pienso que es buena hora, ¿no? ¿8 y media y son las 7 y media? Yep, so tenemos una hora para cambiarnos y dejar el nidito limpiecito, pero tú como que... Ayer le di una chinguisa. Mientras yo estaba empacando, mi honey. I love you. Ok. Vamos a terminar de prepararnos. Voy a cambiarme, voy a ver qué hace falta. ¿Están listos para ir al rancho? Yo sí. Vámonos. Let's go. Ya estamos listos. Ya llegó el Uber. Mira, aquí está que fue ahorita. Estamos para salir, pero... Miren, les platico que entre más compras una cosa... Entre más maletas compras, más maletas ocupas. Mira, meto lo que agarramos. Agarramos dos grandes y cuatro chiquitas. Dos chiquitas cada quien. Y todas van hasta la chingada. Ahora el problema es cómo nos las vamos a llevar. Porque esto es un desmadre. Vámonos, vámonos, vámonos al rancho, hijo de la chingada. Okidoki, ya nos vamos, vainidito. Ya se lobró afuera, ya me están esperando. Tienes que cerrar todo, apagar las luces y fuga. México, here we come. Let's go to Mexico. Honey, we're here. Hay que ser otro rollo. ¿Cómo le vamos a hacer para llevarlo? ¿Cómo le vamos a hacer? Oh, yeah. Ay, honey, ponte las pilas. Oh, wey, tienes que pagar, compa. Ahí en la maquinita. Yo pensaba que nomás dije, ahorita nomás lo agarro y me lo llevo. No, no, no es en Tijuana. Güey, esta que hace cosas mucho más, les dije, está loco. Vámonos. Qué bonita te ve esa esperancita. Mira el desmadre que traemos. Honey, ¿esto sí es un cereal? Se ve grandecito. Así es, así es. Lo que pasa es que como no tiene llantas, se te hizo grande porque la tuviste que cargar. Le caímos bien a la señora. Callate la boca. Nos evitamos toda esa fila y estamos, mira. Que ni está tan largo, eh. Pero dije, honey, te voy a mandar adelante más seguida. Siempre, siempre cuando estén señoras, ¿no? Si son, si son vatos, no. Yo voy, yo voy. Ay, ay, es cuestión de ponernos de acuerdo. Vamos con todo. Todo bien, todo bien. Traemos una maletina pasadísima adelante. Se le está doliendo este mal. No, no es mal de mi maleta. Esa es de mi mujer y no se la quiere llevar. Quiere que yo me la lleve. Entrégala, y Jorge, no, yo me la llevo. Ándale, pues, tío. Ok, déjenme les explico por qué. Traemos cuatro chiquitas, ya vieron. Y esta es la más chiquita. Entonces dije, yo no la voy a entregar porque no me voy a llevar una de las más grandes para andarla cargando. Mejor. Esta como está chiquita, me la llevo. Pero sí está bien, fea la pobrecita. Se está desbaratando. Pero bueno, ya entramos. Dejamos las maletas, todo bien. Nos dijeron, y nos dieron preferencia que porque vamos bien tarde. Nosotros andamos a buen tiempo, pero nos dijeron que no, que vamos tarde. Dejamos una hora para que empiecen a volver. Decidiendo suerte. Ay, no me tengo que quitar las botas, miren. Aquí las traigo con cinta. Vaya, vayas con la botas. Cuidado con las niñas. Cuidado con las niñas. Se ven chiquita. Nada el teléfono y todo. Ándale. Y ya, 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 ya. Límpitos, límpitos. La querés, la querés, la querés. Wow, honey. Honey, me la estoy haciendo un cafecito. Un light y un dark. Y los mezclamos. Ajá. No lo voy a llenar hasta arriba, ¿ok? Ok. Miren. Porque me vamos a tomar el baño y los gafos. Sí, no, no, no. Ahí no va a ser leve. Porque luego, tú sabes que a mí con el café se me afloja el mastique. ¿Qué va el baño? Se me afloja el mastique. ¿Qué es eso? El mastique es con lo que pegaban antes los vidrios en las ventanas. Ok. Ya vamos a camino a las puertas. Y como siempre, nos tocó la última puerta. Pues dijeron, van tarde, tienen que irse rápido porque la puerta está bien lejos y ya es bien tarde. Pero, pues no podíamos faltar con un cafecito. Así que vamos a agarrar un café y nos vamos a ir bien rápido y ya es todo, ¿sabes? Cuando nos dijeron que esto estaba lejos, no nos estaban mintiendo, ¿eh? Está lejísimo. Ya llevamos como tres rampas de estas, unas escaleras. Y llegamos a la primera puerta. Y todavía no llegamos a la primera puerta. Es de la 201 a la 225 y tenemos la 203. Y lo que normalmente pasa siempre es que empiezan en la 225, ¿verdad? Yo pienso que sí. No, no manches. ¿Listo si quieres? Chacare, chacare, chacare. Ya vamos en acción. Me estás esperando para desayunar, ¿verdad? Que considerada eres. Ya estamos sentados. Ya estamos al 100, todo estabilizado, todo bajo control, un cafecito. ¿Me recuerdas de mi mamá? Yo tomé. Yo mi café me lo tomé, pero me falta este video. ¿Pero quieres tomar chotas? Estamos esperando que se estabilice, se siente toda la gente y nos vamos. ¿Cómo en cuánto rato sale el avión nuevo? ¿Cómo en cinco? ¿Cómo en quince minutos? ¿Cuál es? ¿Cuáles? Nos vamos y primeramente dios y en unas tres horas, tres horas y media estamos en Zacatecas. Es el otro. No sé si están listos, pero yo sí estoy listo. ¿Listos? ¿Pero no? ¿Está? ¡Vamos! No se va a dormir, pero el viaje ya se puso interesante. Porque un niño salió de pedo contra la mamá o el papá. Claro, con el papá. Aquí ya. Creo que nos va a hacer fiesta. No se va a dormir, pero no se va a dormir. ¿Qué es eso? 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 Miren, miren cómo vengo. Es que pinches botas como que me aprietan. Y me venía doliendo el dedito y dije, nada me la voy a quitar y me la quité. ¿Y tú? Tienes que ver, voy a entrar para atrás a ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. ¡Vamos! 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 You guys, ya llegamos y mira a quien mira por nosotros Hello ¿Cómo estás? Ya regresamos Ya ni nos extrañaste, ¿verdad? Sí, ya, ya, somos de la casa Oye, esta vez traemos maletas a lo pendejo Ya vi y llevo mandados de mi papá Ah, no Ya se arregló el business Maletas y luego es que mi carnal Mi jefe le encargó mandado para la tiendita Entonces el mandado y las maletas Y esto viene a reventar Las llantas están medias vacías, pero Ya quedó la misión Dejaste una paria medio Allá medio camino, ¿no? Dejó una fiesta por venir por nosotros Ustedes creen, se va a ganar el cielo Con tus zapatos ¿Cómo dices? Se va a ir al cielo con tus zapatos Sí, es lo mismo Pero bueno, ya vamos A toda madre ¿Estás lista? Chogaste esa agua porque Yo ahorita hay que llegar por más porque ya tengo sed Ya vamos en medio camino Andamos en arroyo seco Aquí viven unos compas míos que estuvieron conmigo en la prepa Compa Kike, saludos Ah, también aquí vive mi compa Juan Morales Aquí vi mucha gente importante Ok, venimos a la tienda Porque traigo la boca bien seca No sé si de cerveza o de agua Pero algo vamos a comprar ahorita Una agüita al tiempo Para tomármela en friega Y una cervecita Una barrilito Nosotros también las conocemos como huevo de toro ¿Quién más le puso otro nombre a la barrilito? ¿Tú, Dani? ¿Qué agarraste? Ándale, ya las abriste Yo también quiero Chips Fuego Están bien buenas Si no las han probado Por ejemplo, las de están buenas Sí, están picositas, eh Ya se miró Un polvito Ya, ya, ya Ok, ya vamos Y vamos a ir a comer Las tortas de Tepetongo A ver si están abiertas todavía A ver si todavía hay Y si no, unos tacos Ahorita, pero con hambre no nos quedamos Primera de Dios Mira cómo brillan tus ojos Míralas Es porque tengo sueño Jani, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Andamos en Tepetongo Y hay unas tortas aquí You guys are so good, so good, mom Me voy a comer dos Una pa' mí, una pa' tí Torta lonchería guadalupana Déjenles enseñamos un poquito De lo que vamos a comer ahorita Y ya estamos aquí adentro Estamos sentados Espérate amor, espérate Espérate, espérate No manches, espérate Ya estamos sentados Ya nos trajeron las tortas La neta Oh my god, tengo que Tienen que ver esto Tienen que ver esto Y la verdad, si vienen o pasan por aquí Están bien buenas estas tortas, eh Mira mi amor Digo que se espere Y como que no Y mi hermano tampoco Nadie se puede esperar Pero bueno Bueno, me tengo que esperar yo por ustedes Déjenles enseñaros, déjenles enseñaros Excelente, gracias Yo pienso que estamos bien Cada vez que vengo como de más y ya no Mi carne no se aguantó Y pidió una Una tortilla más Y como yo soy buena gente Le voy a ayudar con la mitad Ahora pidió una de chorizo ¿Con qué? ¿Aguacate? Las primeras que pedimos todos Fue de lobo Con queso y aguacate Y la neta estaba Así que ahora vamos a tragar la de chorizo A ver que tal Dice, me que chorizo nunca he probado aquí Vamos a ver Vamos a darle Ya llegamos Buenas noches Ay, que calentito viene Ay, ya, ya, ya Y con tanto brillo Mira, mira el pirulán Ya te conoció Ya te conoció Sí, hola Ya llegamos Hola, ya llegamos Ay, buenas noches Qué bueno, bendito sea Dios Ya llegamos Ya llegamos Otra vez Dile Sky Ay Firo Firo Hola cabrón, hijo de tu chingada madre Mira esa luz Yo no la conocía Oye, tu mamá tenía ya media hora parada Pero la puerta abierta la venta Ya llegamos Ya llegamos A ver, ¿un zapateado? No No, son bien frelados Espérate, no me estire Es que hay un estungido 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 ¿Cómo andas? Hola Hola Ya llegamos Eso está bien Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos a la casa Y tienen bien bonito Déjenme les enseñe el nacimiento El arbolito La neta Me gusta Se respiran otras vibras Y lo más porque nosotros No arreglamos el nidito Déjenme les enseñe Déjenme les enseñe Déjenme les enseñe Nos dijeron que en el cuarto El niño Dios nos dejó algo Entonces Vamos a ver qué Espérate, espérate No entres, no entres ¿Quién tiene todas esas maletas ahí? Son de madre Oh my God ¿Qué es? Es mío Ni lo puedes Es otro pedo Oh my God Y nuevas cortinas también Oh, las cortinas le digo a Manolo que están bien Porque no va a entrar ni un rayo de luz Vamos a dormir todo el día Qué bonito Hasta que eso hay De la una grande dice No, fue bien Ten Hay que venir más seguido Ten Ten Hay que avisar cuando venimos Ah Mira esto Ya vi que las sorpresas no son buenas Estos dulces de leche vienen en maderita What? Es otro pedo Honey No, me encanta Qué rollo Qué rollo con el pollo Qué es eso? ¿Pollaba? No, es durando en almibas Uuuu Estos son para o no para o no Yo hace ratito Que subí y dejé esa maletía ahí Mire eso Pero ni le puse atención Yo dije, es de Manolo Hasta un tepa tiene No, a ti ya te hace daño No, 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 no Mira Tiene un tepa Ahorita se tomó un vaso para que sepan Y dijo Se ve que ya ando borracho Es que estaba bien fuerte Su cuerpo ya desconoce la tepa Mira Una cerveza El tepa Uno No, no manches Esto está bueno Muchas gracias Familia, muchísimas gracias Esto es otro rollo Ahora sí vámonos con la familia Estábamos de abajo platicando y nos vieron Vayan a ver qué les trajo el niño de Oz Nada Ah, chingada A ver qué bonito se siente Debe llegar a ser sobre eso Nos costea mejor avisar porque luego se pone bueno el movimiento Ah, sí, sí, sí se puede No, la neta Muchas gracias, muchas gracias ¿Quién se acuerda de estas muletas? Que compramos en Guadalajara Yo me acuerdo Dice que Mañana Solo los recuerdos quedan Ya valió Ya comimos, Eni, ¿qué pasó? Ya comimos ahorita otra vez No, esta fue la cena No habíamos comido Comimos Comimos Tortas Y cenamos tamales Ahorita recalentados De mi mamá Este ya no, este es el único que quedó Pero lo vamos a guardar para mañana La neta están Bien Bueno Mañana vamos a desayunar Tamales Y mi mamá me prometió Un ¿Qué prometiste? A toles A toles Se me fue la onda Así que Pues es todo, ¿no? Yo pienso que ¿Cómo te sientes estar? Aquí es el video No, yo me siento bien feliz Ya, te verían los ojitos Me viste, ¿no? Hace rato Ok, con eso Pero bueno, ojalá que les haya gustado este video No se les olvide ponerle like Suscribirse Y prender las notificaciones Nos vemos en el próximo video Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus guitarras ¡Ale bien!